¡Vamos a ver! ¡Holi! Mi nombre es Yaiza, bienvenidos a otro vídeo más. Esta vez estoy aquí en el suelo de mi cuarto y no voy a hacer un maquillaje, voy a hacer un vídeo que ya habréis leído en el título de productos terminados. Y mirad qué bolsa tengo, mirad qué cutre con la marca, voy a intentar que no se vea la puta madre. Mirad qué cutre soy con esta bolsa aquí de marca de ropa que se me está rajando por aquí un poquito en plan ¡Holi! Todo esto necesita irse al contenedor de reciclaje urgentemente porque ya está, no aguanta más ver la bolsa en mi habitación. Así que tenemos un montón de productos que van desde cabello, facial, un poquito mezcla de todo. Y nada, voy a hacer una pequeña recopilación de todo lo que tengo y vamos a ver cómo os lo voy enseñando. Voy a hacer una pequeña organización de todo lo que tengo por categorías y os voy a enseñar un poquito qué es lo que me ha gustado, qué es lo que no me ha gustado tanto. Me dejo de rollo y empezamos. Vamos a empezar con los productos corporales, que es la parte que me parece un poco menos interesante. Y la primera cosita que tengo para enseñaros es... os voy a enseñar lo menos interesante rápidamente. Lo primero que tenemos por aquí es una pasta de dientes. Esta la compré en la página web de iHealth y esta está hecha a base de coco. Se supone que los productos de dientes que no contienen flúor son más saludables y el flúor hay una paranoia bastante en el mundo osteopático y naturópata y demás porque decían que el flúor era una forma de controlar nuestro cerebro. Si queréis investigar un poquito, la verdad es que es muy interesante la conspiranoia a partir del flúor en la pasta de los dientes. Así que yo quise probar esta de aquí. Está muy rica la pasta de dientes, dan ganas de comérsela. Aunque pone que es de menta, sabe a coco dulce, muy rico. Y la verdad es que no he notado de la diferencia entre usar pastas con flúor y sin flúor. Vamos a pasar a un segundo producto. Sería este de manos. La verdad es que con la cuarentena me he lavado muchísimo y me estoy lavando muchísimo las manos. Y he gastado dos productos de cremita de manos y aún así sigo teniendo bastantes pellejitos y bastante las manos resecas. Este es de Essence, tiene muchos años y tenía ya ganas de gastarlo porque tenía miedo de que se me pasara. Es una de edición de invierno y esta era de gingerbread y chai latte. La verdad es que huele súper bien. Pero una de las cosas que no me gusta de las cremas de manos de Essence, por lo menos las antiguas, es que tienen parabenos. Están al final de la lista y no me mola nada. Sí que es verdad que tienen manteca de carité que va muy muy bien para las manos. De hecho yo la uso pura, pero no me gusta el resto de ingredientes. Así que la he gastado rápidamente y se va. Y no volveré a comprar Essence hasta que no quiten los parabenos. Otro producto de manos que he gastado es este de The Body Shop. Es la cremita de manos de Vanilla Pumpkin de la edición de Halloween. Que está de calabaza y esta huele súper bien. Me queda un restito que lo voy a gastar ya ahora. Y esta lleva también, lleva manteca de carité, almendras dulces, lleva también aceite de oliva y no lleva parabenos. La volvería a comprar, por supuesto. Me encanta y estoy deseando de que llegue la colección otra vez de Halloween para volverla a comprar porque esto es... Voy a seguir con productos de The Body Shop. Por aquí tenemos la manteca de mango. Esta huele bien. La verdad es que The Body Shop no es de los olores que más me gustan. Esta es antigua y fue un regalito entonces la he usado pero sí que me di cuenta que los ingredientes tienen parabenos. He investigado y se ve que las nuevas formulaciones no llevan ya parabenos las mantecas. Igualmente la he gastado porque no me gusta dejarme productos a media. Es una manteca muy grusecita. Tiene una absorción media, no es una absorción rápida ni tampoco muy lenta pero sí que es verdad que se queda espesito. Seguimos con The Body Shop. Sería este gel de baño de la línea de Hemp de cáñamo. Es un aceite en gel. ¿Es un gel en aceite o un aceite en gel? Es un aceite en gel y la verdad es que es muy hidratante. Huele súper bien. Tiene un aroma como a patchouli. Los componentes no están mal. Sí que tiene perfume. Evidentemente tiene un aroma a patchouli súper fuerte. Está hecho a base de aceite de soja, tiene aceite de ricino y también tiene sulfato. Pero sí que es verdad que no contiene parabenos. Yo tengo por ejemplo psoriasis y a mí no me ha ido mal. Son 250 ml, cuesta 8 euros y yo me lo he gastado más o menos en un mes. ¿Lo volvería a comprar? Ahora mismo estoy gastando otros productos y probablemente sí porque me encanta el olor y deja un poquito de hidratación. Pasando a otro producto corporal sería este aceite de masaje de la marca Velaro. Este cuesta 1,99. Es súper barato de Primor y es un aceite con aceites esenciales de romero y limón. Y está hecho a base de aceite de girasol, aceite de limón, argán y tecoperyl acetate que es vitamina C, un conservante. A mí me encanta en invierno usar aceites corporales. Los tolero más que las cremitas que los body milk. Me gustan más, me da la sensación de que me hidratan más. A mí en invierno me pica muchísimo la piel. Este tiene un olor bastante agradable. Huele muchísimo a romero. Sí que es verdad que es de lenta absorción. O sea, te deja un poquito pegajoso. Pero yo en invierno me pongo la ropa encima y no me importa si se queda pegajoso o no. Yo me fundo uno de estos botecitos cada un mes y medio, cada dos meses. Pero como está súper bien de precio no me importa. ¿Y lo volvería a comprar? Sí, probablemente este es el segundo o tercer bote que gasto. Y sí que lo volvería a comprar porque hidrata, cumple su función, no huele mal. Y me parece más natural que otras opciones. Vamos a pasar a productos para el pelo. Yo ahora mismo tengo el pelo arregladito. Me lo he alisado un poco y me he hecho un poco de onda. Pero normalmente mi pelo es súper seco, súper tieso. Tengo muchos encrespamientos. Luego también lo tengo onduladito. Así que me cuesta bastante encontrar productos que vayan bien para mi tipo de pelo. Tengo tres productos de The Body Shop y uno de la marca Cocunut. Este es el champú de banana de The Body Shop. Está hecho a base de bananas de Comercio Justo de Ecuador. Y está pensado para pelo de normal a seco. Una de las características principales que me encanta de esta línea de The Body Shop es el olor. Porque el olor a banana lo consiguen súper bien. Deja el pelo muy sueltecito. Sí que es verdad que para pelos que son de normal a un poquito seco, yo creo que hidrata bastante. Pero por ejemplo en mi pelo que es bastante más seco que un pelo normal, por así decirlo, no deja mucha, mucha hidratación. Sí que lo hidrata, lo deja bonito. Pero ese efecto dura unas pocas horas. O sea, no me llega ni a durar ni un día entero. También otro de los problemas que le encuentro a este champú, que probablemente no le afecte a mucha gente, pero a mí sí, es que yo al tener el pelo natural con mis canas y las puntitas con tintes desgastados, lo que hace es que amarillea mucho la punta. Que parece que me he hecho un balayage y no. Lo volvería a comprar. Ahora mismo no. Me decanto más por la línea de carité, que me parece bastante más hidratante. Vamos a pasar con otro producto de The Body Shop. Esta es la mascarilla de... ¿Cómo te llamas tú? Esta es la mascarilla de carité para el pelo. Esta me encanta. Es una de las pocas mascarillas que me deja un poquito de hidratación en el pelo. Que eso ya para mí es un mundo, aunque el resto de la gente no lo note. Yo sí lo noto. Y la verdad es que me encanta el olor. Toda la línea de carité de The Body Shop huele estupenda. Es un olor muy neutro, que sirve tanto para mujer como para hombre. Este producto me encanta porque está especialmente diseñado para cabellos muy secos. Pone con tendencia al daño. O sea, con roturas y demás. Y esta es de las pocas mascarillas que a mí me hidrata un poquito el pelo. O sea, no he encontrado hasta el día de hoy ninguna otra que me haga algo similar. Por el precio que tiene, creo que sale por 15 euros. Está bastante bien. Y siempre podéis encontrarla con ofertas de The Body Shop que lanzan un montón a lo largo del año. ¿Lo volvería a comprar? Por supuesto. De hecho, tengo ahora mismo una en el baño y la estoy gastando porque me encanta. Y probablemente cuando gaste la que tengo, volveré a comprar otra. A no ser que se me cruce milagrosamente alguna que sea bastante mejor. Que por ahora lo dudo. Pasamos a otro producto de The Body Shop que sería... Este es el serum de uva. Que lo que hace es que aporta gloss. Aporta brillo al pelo. Está hecho a base de pepitas de uva. Luego los ingredientes están muy bien. Lo que hace es que previene de la pérdida de deshidratación y de la rotura de las puntas. Tiene dos tipos de silicona. Tiene dimeticonol y tiene ciclopenta, ciclosane. Pero luego, sin embargo, tiene por ejemplo semillas de uva. Tiene también aceite de sésamo. Tiene aceite de jojoba. Luego también la fragancia. Es súper suavita. Es como un poco como al limoncillo. Aunque quieren un poco emular la uva. A mí me recuerda un poco más al limón. Huele súper bien. No deja el pelo plasta. Deja el pelo muy sueltecito. Y no me importaría repetir con él porque la verdad es que me gustó. No dejaba el pelo pelmazado. Lo dejaba bastante bien. Vamos a pasar a otro producto de pelo. Ya hemos acabado con The Body Shop. Y vamos a pasar a este producto de Cocunut. No sé por qué en Facebook a mí me hacen muchísima publicidad de Cocunut. Y es que me llamaba mucho la atención porque no tiene apenas productos químicos ni artificiales. Y está súper bien en el tema de que son muy respetuosos con el medio ambiente. Son 100% ingredientes naturales. Son 23% orgánicos. Son veganos y son cruelty free. Están avalados por la peta. Está hecho a base de aceite de argán. Tiene aceite de almendras dulces, girasol, calabaza y sésamo. Me gustó bastante. Iba muy bien. Dejaba un poquito pelmazado el pelo. Vienen así con pipetitas. Y yo me compré un pack que venía el aceite y un producto para rizar el cabello. El producto para rizar el cabello lo tengo ahí aparcado porque nunca le he cogido el punto realmente. ¿Este lo volvería a comprar? Creo que no porque hay muchísimos aceites en el mercado y muchísimos serones en el mercado. Mejores. Si es verdad que este producto es como muchísimo más consciente con el medio ambiente, con los animales e incluso con las personas. Porque no tienen... Es que no tienen parabén, no tienen pecs, no tienen talatos, no tienen silicona, no tienen sulfato, no tienen microplásticos. La verdad es que está súper bien pero creo que hay otro tipo de productos en el mercado como por ejemplo los de Arganur. Que son igual de cocientes con el medio ambiente y no son tan caros. Ahora vamos a pasar a productos de rostro. Voy a enseñaros primero dos cremitas de la marca S&S. Son estas. Esta es la de Cariter y esta es la de Caléndula. La marca S&S es una marca valenciana que son también muy cuidadosos y respetuosos con el medio ambiente y con sus productos. Son productos naturales, sin parabenos, sin alérgenos. Son muy suaves, muy delicadas, no sacan granitos. Por ejemplo la de Carité que era un poco más hidratante no sacaba granitos. Tanto la de Caléndula como la de Carité tienen colágeno marino y vitamina E que ayuda a prevenir arruguitas y signos de la edad. La de Caléndula está especialmente pensada para pieles muy sensibles. Esta es muy ligera, se absorbe súper rápido y luego es muy suavecita. Y el perfume que tiene es muy, muy, muy suave. Que imagino que para pieles sensibles es lo que se busca. Que no tengan muchos perfumes muy fuertes. Huele un poco como a cremitas de bebé o a toallitas de bebé. Me gusta mucho la marca S&S. La verdad me parece que es genial que estén sacando marcas españolas. Y yo sinceramente voy a seguir apoyándolas. Voy a sacar otra cosita de S&S que sería este esfoliante facial. Este es el de bambú, bambú y aloe vera. Este esfoliante se supone que regenera, hidrata. Yo simplemente lo usaba como un gel limpiador porque además tiene ese efecto gel. Y luego las microparticulitas no son microplásticos que eso me parece que está genial. Está hecho a base de corteza de coco, las microparticulitas. Y como veis, es que no sé si se ve por ahí, era como un moco verde. Parece como kiwi machacado o algo así. Además huele está mal. ¿Lo volvería a comprar? Sí, porque me parece genial que sea de una marca española y no porque me pareció muy caro. Este salía por 7 euros. El precio, por un esfoliante, 7 euros me parece un poco elevado. Vamos a pasar a por otro producto. Este es de contorno de ojo. Probablemente sea el tercero que uso. Es de la marca 100, del Lidl. Súper baratito, creo que sale unos 3 euros o algo así. Y está hecho a base de rosa mosqueta. También los componentes son súper sencillos. Tiene aceite de jojoba, glicerina. Tiene aceite de girasol. Es una mezcla súper, súper sencilla. Y de hecho yo creo que están inspirados en los de Beleda. Son unos ingredientes muy naturales. No están mal de precio. Probablemente no hagan gran cosa porque son baratos y son de Lidl. Este lo que promete es alisar. Es sin perfume. Y la verdad es que está bien. ¿Lo volvería a comprar? Sí. ¿Llevo ya 3 o 4 botes gastados? Sí. Así que volveré a comprarlo seguramente. Por aquí tenemos la rosa mosqueta 100% pura. Normalmente la suelo comprar de Lidl. Pero esta es del Deli Plus. Yo la uso sobre todo en invierno cuando tengo la piel de la cara muy quemada. O cuando me noto que está la piel como más resequita me pongo un poquito de rosa mosqueta. Tiene 30ml y os dejo el precio abajo. ¿La volvería a comprar desde Lidl Plus? Probablemente si no tengo a mano la de Lidl compraré la desde Lidl. Pero la verdad es que me siento más fiel a Lidl. No sé por qué. Y sí, seguiría comprándola porque son bastante económicas. Y a mí la rosa mosqueta me va muy bien. La uso tanto en la cara como en las piernas. Que a mí me sale la psoriasis mucho en las espinillas. Y en invierno me pongo rosa mosqueta para que se hidrate y se regenere la piel más rápidamente. Por aquí tenemos un stick de Tea Tree de The Body Shop para los granitos. Este no me gustó nada. No me seca los granitos. Y sintiéndolo mucho The Body Shop este no me moda. Por aquí tenemos una crema solar de E-Creme. Esta no deja la piel grasa. Es blanquecina pero no deja tampoco la piel súper súper blanquecina. Mi gato está ahí chupándose la piel. Por eso a lo mejor se mueve un poco la cama. No la voy a volver a comprar porque tiene dióxido de titanio. Y yo intento evitar el dióxido de titanio que para pieles como las que tiene psoriasis no va tan bien. Si queréis investigar un poquito más sobre el dióxido de titanio o si no en un vídeo siguiente os hablaré un poco de qué es lo que trata. Es un filtro solar muy potente que se rumorea, se dice, que puede ser dañino para la piel. Incluso provocar cáncer a la larga. Esta es factor 50, resistente al agua. Es muy ligerita. Es antipolución también. O sea, está genial. El precio no estaba mal. Pero ya os digo, prefiero que no contengan dióxido de titanio. Otro producto de rostro sería esta mascarilla. ¿Loh? Sería esta mascarilla de la marca Sugoo. Es una de estas coreanas. Era de pepino. Y la verdad es que no tengo mucho que decir de ella. No me ha impresionado. Todavía está un poquito empapadita. Jolín. Huele bien la verdad, pero un poquito químico. No me ha impresionado. Me siguen gustando más las de Jolica Jolica. Que a día de hoy son las únicas que yo he visto algo de efecto. ¿La volvería a comprar? Pues probablemente no. No sé. Ya os digo, me gustan más las de Jolica Jolica. No noté que esto me hiciera gran cosa. Pero es que tampoco las mascarillas de papel nunca he visto que me hicieran gran cosa. Así que... ¡Chao! Vamos a por este bálsamo desmaquillante de The Body Shop. Esto es... Esto es glorioso. Magnífico. Fantasía. Esto para desmaquillarse los ojos cuando llevamos un look súper potente. O para labiales fijos. Para cualquier tipo de maquillaje que sea potente. Esto lo que hace es que lo derrite. Huele súper bien. Es de camomila, de manzanilla. Que también es muy respetuoso por las pieles sensibles. Va genial. Yo uso esto o aceite de coco y los dos me van súper bien. Lo volvería a comprar por supuestísimo. Pues aquí está hecho con extracto de camomila calmante de Norfolk, de Inglaterra. Pues muchas gracias, les he dicho por la información. Y vamos a pasar... ¡Uy! Ya me queda muy poquito. Vamos a pasar con productos de rostro. Productos de maquillaje. Por aquí tenemos esta BB Cream. Que esta era de Physicians Formula. Una base orgánica e hidratante con factor de protección 40. Esta se le llama la Maratonista. Creo que también se... Es que esta tiene como 300 nombres. Es 100% de origen natural. Se llama Work It Maratonista. Porque se supone que está pensada para personas que corren maratón, bajo el sol y que sudan y demás. Esta la verdad es que la uso en verano porque el tono se adecua más a mi piel. Es muy cremosa. Creo que ya no la hacen. No estoy 100% segura. Pero me da la sensación de que Physicians Formula ha descatalogado, ha quitado de medio un montón de cosas que hacían hasta hace poco. Yo la pedí en iHerb. Ha dado unos 3 años más o menos. Y creo que ya no la hacen. Así que me gustó. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ya no hay más. Vamos a pasar ahora a un producto de pestañas. Estas son unas pestañas magnéticas de Essence. Que vais a ver aquí. Estas se van directitas a la bolsa de no sé dónde tiraros porque el reciclaje no. Esto es una cacafuti total. Las corté. Bueno, esto no hay forma de pegárselo ni de que queden en su sitio ni de nada. Así que... Ahora pues. Aquí tenemos el borrador de Maybelline. Este va súper bien. Es un corrector muy elástico. Que no hace plieguesitos. No se mete en las arrugas. Va súper bien para personas con muchas arruguitas porque es muy elástico. Y a mí me encanta y lo volvería a comprar en cuanto termine con el Fit Me. Probablemente compraré este. Aunque es un poco más caro. Pero es fantástico. Ya solo me quedan dos productitos y son fragancias. Esta de aquí que es de H&M. Es de vainilla y amber. Y huele súper bien. Pero yo esta la tuve que terminar echándolo en la cama. Porque no sé por qué me empalagaba. O sea, yo esto lo huelo y me huele súper bien. Pero luego en mí es como que... Demasiado vainilla. Demasiado fuerte. Las colonias de H&M la verdad es que no están mal. No son muy caras. La volvería a comprar. Pues no sé ni siquiera si la siguen haciendo. Pero bueno, yo estoy encantada de ya deshacerme del bote. Aunque la verdad es que me da penica. Porque la huelo y huele bien. Y por último esta de The Body Shop. Que es la Atlas Mountain Rose. Esta es súper fina. Súper elegante. Y la verdad es que me encantó. No carga nada. Es muy ligerita. Puedo usar tanto en verano como en invierno. Porque no es una colonia de estas cabezonas. De estas que te duele la cabeza. Y la verdad es que si estáis buscando una fragancia que sea fresquita. Como para el día a día. Y os encanta el aroma de rosa. Que a mí me encanta. Esta fragancia es genial. Y con esto me despido ya. Era el último producto que tenía. Me voy súper feliz con mi bolsa cutre. A bajarla al contenedor de reciclaje. Espero que os haya ayudado. Que os haya gustado el vídeo. He ido súper rápido. Porque es que no me queda batería. Y se me va la luz. Así que nada. Me despido. Un besito. Y nos vemos. Chao. Chao. Chao.